Vamos con nuestra colega Alexandra Sergios desde nuestros estudios Voz Media en Dallas, Texas, con todas las noticias del mundo del deporte. Adelante, Alexandra. Hola, amigos, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. Me da muchísimo gusto saludarlos. Y también hoy tenemos una entrevista muy especial con Jorge Rojas, especialista, experto en golf, que me da muchísimo gusto saludar. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Alexa. Muy bien, muy contento de volver a estar contigo platicando de este maravilloso deporte. Jorge, viene uno de los torneos más importantes de golf, el Abierto de Estados Unidos. ¿Qué podemos decir que será lo más destacado? ¿Qué historias debemos de seguir? ¿Quiénes son tus gallos? Abraham particularmente está en un muy buen momento, Abraham Anser, pero también hay otros latinos. Y de los grandes nombres, pues bueno, yo creo que puede... Es un personaje que ha estado dando muchas sorpresas, que es el español John Ram. Ha estado ganando torneos muy fuertes. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Qué tanto ha impactado que ahora tenemos PGA y, por otra parte, Leaf? Obviamente la competencia, obviamente se abren más puertas para golfistas, los premios, etcétera. Pero, ¿cuál es el impacto principal desde tu punto de vista? El golf, al igual que el tenis, son de patrones. Al ser deportes que surgieron en Reino Unido, pues son muy estrictos, muy rígidos. Entonces han ido flexibilizando. Pero el Leaf llegó y dijo, a ver, nueva baraja, ¿no? Como en Las Vegas. Eso es lo que ha traído el Leaf al mundo del golf. Ha cambiado los formatos, se juega con equipos, unas bolsas impresionantes. Se juega en varias partes del mundo, entonces... ¿Qué podemos decir que veremos de Tiger Woods en los próximos años? Tiene una genética física impresionante, pero, pues bueno, el señor tiempo siempre cobra su factura. Entonces, yo creo que vamos a ver a un Tiger Woods cada vez más dosificado en eventos muy puntuales que sean de su interés. ¿Pero tú sientes que hay algún latino que pueda... que podemos decir que en algunos años se le acerque a lo que ha hecho, a los logros que ha tenido Tiger Woods en el golf? Veo gente muy talentosa. Este chileno Joaquín Nieman es muy bueno. Había un muchacho argentino, Emiliano Grilo, pero ya después se van estabilizando. Hoy no veo a un latino con esa hambre que tenía Tiger Woods. Pero en las mujeres mexicanas, las latinas, ahí sí podemos ver a alguien que pueda llegar a ser dominante, porque ves a los hombres latinos más conchudos, más ahí van, sumando puntos, conservando la tarjeta. Pero ves a las mujeres, wow, son unas guerreras. Gracias por platicar con nosotros de este deporte tan lindo del golf, que nos ha regalado muchísimas emociones. Te mando un fuerte abrazo y gracias nuevamente. Igualmente abrazo y un fuerte saludo a todos tus audienciales. Cuídete mucho.